Bueno, perdonad que no me he dado cuenta que antes he cargado la lista simplificada, con lo cual hay algunas cosas que son diferentes, que por ejemplo todo lo del combustible lo tenéis aquí también explicado, con los límites, en fin, hay algunos datos que no lo teníais. Bueno, vamos ya al inicio de motores, entonces si recordáis nosotros encendimos el aire acondicionado y ahora para poder tener suficiente presión para poder encender motores, pues tenemos que apagar, desconectar el aire acondicionado. Entonces ahora lo que hacemos es cerramos las válvulas del Crossbleed y cerramos también el aire acondicionado. Vale, las dos cosas las he hecho a la vez, con lo cual ahora los motores ahora llegan a un apartado muy particular del Concorde y es, bueno, aquí realmente en este modelo no está simulado con fidelidad, la cuestión es que cuando el avión estaba parado, el Concorde estaba, vamos a encender motores en un periodo menor de 5 horas, desde la última vez que se voló y que se usó el motor, se genera en el, creo que era en el cigüeñal o en un eje de rotación, no recuerdo dónde, hay una parte del motor que tiene distintas temperaturas y cuando volvemos a arrancar el motor, esa diferencia de temperatura provocaba una dilatación incorrecta y provocaba problemas de fiabilidad en el motor. Entonces para solucionar ese problema se inventó un sistema que se llamaba Deep Bow. Bow es arco, el Deep Bow es, como digo, la temperatura hacía que uno de los ejes que se deformara un poco, entonces el Deep Bow lo que hace precisamente es eso, lo que hace es primero el motor, vamos a hacer lo que gire, que rote a una velocidad limitada de un 30% de N2 durante un minuto, durante ese minuto se genera una temperatura no muy elevada pero lo suficiente para emparejar o igualar la temperatura de los cuatro ejes, de los cuatro ejes, o sea, de los ejes de los motores y entonces ya a partir de ese minuto ya podemos continuar con el arranque. La solución que ha hecho FlySIM Labs es que vamos a necesitar siempre hacer un Deep Bow aún en el caso de que como ahora sea un arranque en frío de hace un montón de horas. Entonces lo primero que vamos a necesitar es darle al Deep Bow. Bueno, antes de continuar, tengo una manía muy fea, tengo que admitirlo, pero vamos a empezar con el orden de los motores. ¿Cómo se encienden los motores? Lo tenéis aquí explicado. El orden normal es el 3, el 4, después el 2 y después el 1, pero eso es siempre y cuando arranquemos motores en rampa, es decir, arranquemos los cuatro motores antes del retroceso. Si recordáis, os expliqué anteriormente que había un control, había un mando que era el idle, el control del idle, que era el high o low, y eso expliqué que si estamos en un, no estamos en una puerta de embarque, sino que estamos en una zona de aparcamiento normal y podemos empezar la rodadura directamente sin pushback ni nada, pues lo normal sería encender los cuatro motores aquí y a continuación nos iríamos a hacer la rodadura. Entonces, en ese caso, encendiríamos el 3, el 4, el 2 y el 1, ¿no? El 3, 4, el 2 y el 1. Vale. Pero, si lo hacemos en rampa, entonces, claro, al no tener presión de aire, entonces ya no podríamos encender motores. Lo que tenemos que hacer es utilizar uno de los motores para encender el otro. Entonces, cuando estamos en rampa, como es el caso, encendemos primero el 3, luego ya en el retroceso, con la presión de aire del 3, encenderíamos el 4. Entonces, encendemos el 3, después encendemos el 2 y lo mismo, con el 2, después encenderíamos el 1. En teoría, en teoría, como digo, tendríamos que hacerlo en orden. Primero encendemos el 3, después encendemos el 2 y luego ya encendemos el 4 y después encendemos el 1. Yo en la práctica ahorro un poco de tiempo, aunque ya sé que está mal hecho, pero bueno, en la práctica yo lo hago así. Enciendo directamente dos motores. Entonces, en lugar de encender primero el 3 y después el 2, pues yo tengo la costumbre de encenderlos los dos a la vez. Vale, entonces, lo primero que hacemos es seleccionamos el D-Bow y a continuación le damos con el botón derecho a la palanca para Start, para arrancar, para empezar, para iniciar. Empieza a girar el N2. Si no girará, ya os digo yo que es porque tenéis el aire acondicionado puesto y cuando llega al 11-12%, aproximadamente 2, inyectamos combustible. Activamos las válvulas de alta presión e inyectamos combustible. Con lo cual ahora irá aumentando. Cuando llega a un 25%, veréis que se desconecta el encendido de motores, porque ya tiene suficiente presión para rotar solos. Y en este momento es cuando nosotros decidimos qué hacemos con el D-Bow. Como digo, normalmente el ingeniero de vuelo tenía aquí un cronómetro. Lo que haría en ese caso sería activar aquí el cronómetro, contar un minuto y a partir de ese minuto desactivaríamos el D-Bow para que continuara girando o rotando el motor. Fly Sim Labs cuando pasa el minuto lo va a hacer solo. Si se nos olvida y no lo hacemos, veremos que luego continúa rotando o continúa girando el solo. También podemos hacerlo si como ahora sabemos que no lo necesitamos porque está todo el motor frío, directamente le damos aquí al, quitamos el D-Bow y a partir de ahí comienza a rotar. Veremos que al 37-38 vemos que ya tenemos corriente eléctrica, con lo cual ya estamos generando corriente eléctrica nosotros mismos. Y en ese momento lo que podemos hacer es decirle a la tripulación de tierra que ya nos pueden desconectar. Que ya necesitamos, bueno lo del pull up, pull up, eso es una comprobación que es normal. Ya podríamos decirle que nos pueden desconectar. Entonces en teoría se supone que cuando pinchamos aquí, Fly Sim Labs nos va a desconectar. Si recordáis anteriormente en su menú tenemos servicios de tierra, Ground Power y Ground Air. Pues al hacerlo nos quita ya toda esa corriente porque ya no la necesitamos. Vale, bueno pues eso, encendemos el 3, esperamos que aumente. Al 10 al 12 abrimos la válvula de presión. Vemos cómo va aumentando la temperatura. Cuando llega al 25% el selector de inicio vuelve al principio. Bueno, voy a hacer una cosa que me tengo que acostumbrar, que no estoy que esa pausar, para ir explicando las cosas con más calma porque si no hay tantas cosas que hacer que no nos da tiempo. Volvemos los selectores del Depot a normal. Vale, y ahora a partir de este momento, como digo, tenemos que abrir el Bleed Bulb, tenemos que abrirla para que nos dé suficiente corriente de aire al otro motor. Entonces ahora lo que hacemos, bueno, en este caso ya no puedo arrancar el GSX de FS Dream Team porque ya ha arrancado motores, pero bueno, lo hacemos de forma manual. Bien, entonces ahora ¿qué es lo que haríamos? Pues ahora lo que necesitamos, como digo, es darle presión de aire de los motores 2 y 3 al 3 y el 4 para poder continuar arrancándolos. Entonces me vengo al panel del control. Lo que hago es, a ver, en primer lugar ahora mismo, si recordabais, estaba en Ground Supply. Ahora mismo la entrada de aire solamente proviene del exterior, pero la hemos desconectado. Ya no tenemos presión de aire. Entonces ahora abrimos la 2 y la 3 de los motores 2 y 3. Como veis, ya tenemos presión de aire generada por los propios motores. Y ahora lo que hacemos es abrimos el Cross Bleed, abrimos el Cross Bleed para transmitirle esa corriente, esa presión de aire. La compartimos y el motor 2 la comparte con el motor 1 y el motor 3 la comparte con el motor 4. Con lo cual ahora ya sí que podemos encender esos dos motores. Como nuestra pista la tenemos aquí, si recordáis, la pista 6 por la que vamos a salir, pues yo quiero que el retroceso vaya hacia la izquierda. Si no tenéis un asistente de pushback, pues simplemente os recuerdo que con el mayúsculas P y en este caso como vamos hacia la izquierda el 1, nos hará el retroceso y luego hará una rotación hacia la izquierda. Vale, pues ahora ya como tenemos presión de aire, repetimos el procedimiento, activamos el D-Bow de los motores 1 y 4. Vuelvo a repetir, en la realidad no se hacían dos motores a la vez, lo hago yo por perro básicamente. Vemos cómo aumenta la presión de aire. De nuevo, si lo hacéis y veis que no aumenta la presión de aire, sin ninguna duda es porque no habéis activado el Cross Bleed o la presión de aire de los dos motores. Ya una vez, bueno, ya hemos pasado del 12, ya deberíamos haber activado la válvula de alta presión para inyectar combustible a los motores 2 y 3. De nuevo al 25%, saltará, quito el ratón que veis que no tocó nada, salta los selectores de encendido, con lo cual ahora mismo ya no hace falta esperar al 31%, simplemente le damos a normal y continúa subiendo. Y ahora ya el selector de encendido, que está puesto en BOWS por defecto, ya lo dejamos en OFF porque ya no necesitamos el encendido. Ahora ya le damos al control P para detener el retroceso y control punto para poner el freno de aparcamiento. Bueno, si lo queréis hacer de forma más natural, pues le damos aquí al control de freno de aparcamiento. Vale, y ahora he hecho varias cosas de cabeza de la lista de control que vamos a revisar. Bueno, ya hemos hecho el Cross Fleet Valves, hemos desconectado el equipo de tierra, hemos encendido los motores, ya han comprobado que están encendidos los motores 2 y 3, hemos activado las válvulas de los motores 2 y 3, cuando digo activan las válvulas me refiero a... Vale, le voy a dar a todos menos al que al que quiero. Hemos activado las válvulas de los motores 2 y 3, hemos activado el Cross Blitz, las cuatro de Cross Blitz que están aquí, las cuatro. Hemos encendido los motores 1 y 4, 4 y 1, y ya lo tenemos terminado el procedimiento de arranque con el Cross Blitz. ¿Qué es lo que hacemos ahora? El ignition, ya lo hemos puesto en off, comprobamos los instrumentos para ver que todo es consistente con los motores, es decir, echamos un vistazo rápido al N2, al N1, al flujo de combustible, a la temperatura de gases, lo comprobamos todo, que todo es correcto. Ahora ya comprobamos, le damos presión de hidráulicos, si recordáis, en un momento de la checklist lo que hicimos fue desactivarlo y ahora cuando lo hagamos, pues nos saltarán varias alarmas por la presión de las superficies de control de vuelo, ¿vale? Vemos como ya tenemos presión en todos los circuitos, en el verde, en el azul y en el amarillo. Cancelamos la alarma de los controles de vuelo porque si no, ahora ya veis que con el control mecánico ya las superficies de vuelo que estaban abajo, si recordáis, porque no tenían presión, ahora ya sí que las tenemos alineadas, ya están rectas porque ya al activar los hidráulicos ya tenemos presión. ¿Vale? Nos aseguramos de que ya tenemos el equipo de tierra que todo el mundo se ha ido, con lo cual podemos movernos libremente. Ahora, si recordáis, el selector de ground switches del idle, lo pasamos ya al low porque ya veis como baja el ralentí, baja bastante porque ya no necesitamos presión extra para arrancar motores, con lo cual ya lo necesitamos. Ahora abrimos todas las válvulas, si recordáis, hemos abierto, hemos encendido los motores 3 y 4, pero no hemos abierto sus válvulas, sus válvulas están todavía en la posición de tierra. Ahora ya abrimos para que la presión generada por esos cuatro motores esté disponible para los distintos sistemas del avión. Cerramos ya el cross bleed porque ya no necesitamos cruzar la presión de aire de un motor a otro porque ya cada uno está generando su propia presión de aire. Bueno, ya ahora es obvio, aunque lo vamos a ver ahora, ya encendemos el aire acondicionado. Cuando encendemos el aire acondicionado lo que vamos a hacer es comprobar que entra presión de aire al circuito. Sabéis que tarda un poquito, no es inmediato, aunque esto es una comprobación que vamos a hacer después, más adelante. Simplemente lo he puesto ahora para que veáis cómo va subiendo y luego más adelante hay otra comprobación para verificar que efectivamente tenemos presión de aire en el circuito de refrigeración. Entonces, conditional valves, que son las válvulas abiertas, las del aire acondicionado. Vale, pues ya hemos terminado, con lo cual ahora vamos con la after start checklist y ahora vamos a comprobar las superficies de control del vuelo y el control automático del trim, del compensador de las superficies de vuelo. Entonces ahora nos vamos al cepa en el superior y ahora lo que hacemos es, en primer lugar, quitamos el mechanical jam, el atranque mecánico, si recordáis era porque las superficies estaban hacia abajo y pensaba que había un atranque, con lo cual lo quitamos. Después activamos el trims, que el trim eléctrico se activa primero el 2 y después se activa el 1. Aquí lo tenéis explicado el porqué. Comprobamos que se mantienen los dos enganchados, que no se sueltan. Ahora, si recordáis, hay una comprobación que cambia mucho del manual del 77 al del 2003, cambia bastante este procedimiento y ahora tenemos lo siguiente. Vamos a comprobar que el control de emergencia de los circuitos hidráulicos funciona. Y entonces lo hacemos de la siguiente manera. Vale. Entonces, primero, nos tenemos que venir aquí arriba a este mando, a este control. Entonces tenemos que rotarlo al green only. Vamos a decirle que utilice únicamente el circuito verde de hidráulico. En el momento en el que lo hagamos nos va a saltar la famosísima alarma, que ya os vais a cansar de cancelarla. Y entonces ahora hacemos la siguiente... Bueno, lo cancelamos, que está aquí, y ahora vamos a presionar el botón reset de los circuitos para decirle que ajuste todos los canales hidráulicos al canal G, que es green, o sea, verde. Entonces nos fijamos aquí al indicador de... A ver, porque nos hace falta esto y esto. Aquí al indicador de las superficies de vuelo y cuando yo pulse aquí en el botón reset, recordad que lo teníamos seleccionados en green, y entonces ahora le indicamos que haga el verde. Este no sé por qué sube al blue, pero en realidad, si os dais cuenta, el canal que está utilizando sigue siendo el green. Ahora nos vamos a los elevones exteriores y del medio, y ahora a los elevones interiores, pincho en reset, y de nuevo, en este caso veis que sí que sube al blue, pero luego baja al green, y vemos cómo tenemos todas las superficies del ala, las tenemos todas en el canal verde. Ahora nos vamos al rudder, al timón, lo mismo, pinchamos en el reset, y vemos cómo se activa el canal verde. Bien, ¿cómo comprobamos ahora que este canal está funcionando correctamente? Pues de dos maneras. Ahora primero vamos a pinchar el botón auto-stab, el auto-estabilizador 1, el pitch y el roll. Bueno, comprobamos que están todos en off, ¿vale? Comprobamos que están todos en off, y que tenemos las luces del anti-stall que están encendidas, ¿vale? Ahora lo que hago es activo el auto-stab 1, pitch y roll, lo enciendo, y ahora compruebo que la luz de fallo se apaga. Entonces el del pitch y el roll, que son los dos primeros, lo enciendo, y comprobamos cómo el sistema se ha apagado, con lo cual estamos verificando el correcto funcionamiento. Y ahora, otra comprobación es activar el autopilot 2, el piloto automático 2. Lo activamos y vemos cómo que se queda, se queda enganchado, no se suelta, no salta. Si lo hacemos con el 1, vemos cómo el 1 no nos deja, porque el 1 no tiene todavía presión. Entonces vemos cómo se queda activo, lo desconectamos, vemos cómo baja, se oye el alarma de tal, vale, todo correcto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a comprobar el circuito azul. Entonces nos venimos aquí arriba, cambiamos al circuito azul, vuelvo a sonar, como no, la alarma de las superficies de vuelo. Entonces ahora lo mismo, cancelamos la alarma, seleccionamos los tres selectores ahora al canal azul, con lo cual nos venimos aquí y nos vamos al selector, al canal azul. Después volvemos a presionar, todo esto es que lo hago de memoria normalmente, pero ahora para asegurarme de que lo hago, igual que en el tutorial, en la lista de control, estoy saltando de uno a otro. Ahora presionamos los botones, igual que antes, de reset y ahora, si nos fijamos aquí, deberíamos comprobar cómo el indicador de los controles de vuelo va a cambiar al azul. Entonces pinchamos en reset, azul, pinchamos en reset, azul, pinchamos en reset, azul. Todo lo tenemos en azul. Y ahora, igual que hicimos antes, ahora lo que vamos a comprobar es cómo funciona el circuito con el autopilot 1. Pinchamos en autopilot 1 y vemos cómo antes no, pero ahora sí se queda y además fijaos cómo se han estabilizado también las superficies de control mientras ponemos el autopilot. Ahora al quitarlo vemos cómo se han quedado, vuelven otra vez a la posición en la que estaban ahora mismo. Vale, pues ya tenemos las comprobaciones, ahora simplemente tenemos que volver el selector de prueba al normal. Entonces al ponerlo en normal, ya lo tenemos todo listo para continuar con todas las opciones. Ahora en este momento, aunque luego hay otra verificación, podemos establecer el pitch, el giro, el selector adecuado para el despegue. Y tenemos que asegurarnos de que el resto de controles están en neutral. Bueno, hay una comprobación, no sé si estaba antes, que no la hemos saltado, en el que, bueno, esa también es pesadísima. Igual que dije que la comprobación del combustible es una lata, esta también, porque tenemos que poner de forma manual tenemos que poner de forma manual todos estos controles al máximo para comprobar que los controles responden. Bueno, es un calvario hacerlo. Vale, bueno, pues entonces ahora, como decíamos, para el despegue vamos a necesitar un valor de trim, que lo tenemos aquí, de menos 1.5. Ese va a ser el valor normal en 9 de cada 10 vuelos. En ocasiones será el 2.5, menos 2.5, pero en este caso es menos 1.5. Pues entonces aquí en este valor, con el ratón o con el mando que tengáis en el joystick o en los cuernos, menos 1.5. A ver, aquí si ponemos el ratón podemos ver el valor, pero yo me gusta hacerlo a ojo, puesto que en la vida real también habría que mirarlo a ojo. Vale, ya tenemos el valor del trim establecido y ahora lo que hacemos es los selectores de estabilización y el fill, los que transmitían la sensación, que ya lo comenté, pues comprobamos que están todos activos y además que se quieran fijos, que no se bajan. Entonces ya llega el momento de activarlos todos y ahora cuando activemos esto se apagará también el aviso del anti-stall. Vale, pues seguimos. Comprobamos, bien, aquí hay una comprobación y voy a dejarlo esto en pausa porque ya digo que esto está gastando combustible como si fuera gratis ahora mismo. Vale, hay una limitación que es que si utilizamos el anti-hielo no podemos utilizar el selector. Si recordáis, antes os comenté que aquí este selector lo utilizamos el flyover para los despegues. Sin embargo, si activamos el anti-hielo del motor, como todo el mundo sabéis, en cualquier avión cuando activamos el anti-hielo le estamos robando presión de aire al motor para enviarle ese aire caliente a diversas zonas, sobre todo de las alas o de la misma cubierta, de la misma o bloque del motor para impedir que se forme hielo en esas superficies. Eso va a suponer una pérdida de potencia que impide, es incompatible el anti-hielo con el modo flyover. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que si la temperatura ambiente está por debajo de 3 grados y la visibilidad es menor de 1000 metros, es decir, que tenemos algo de niebla o nubes bajas, pues entonces tenemos que encender el anti-hielo inmediatamente después de haber encendido motores y el engine control schedule tiene que estar en normal. Entonces el flyover tiene que estar en off en esta situación. Bueno, ya sabíamos que la temperatura en este caso está muy por encima de los 0 grados, 26 grados, o sea que está clarísimo que ahora mismo no hace falta anti-hielo, pero es una comprobación que deberíamos de hacer en este momento. Vale, comprobamos los... ahora es el momento de encender los discos de freno. Este protocolo cambió después del accidente de París, entonces antes se dejaban los discos de freno encendidos hasta bastante después del despegue, ahora los apagaremos antes de despegar en pista, se quedan ya encendidos para que no se calienten durante la rodadura en caso de que vayamos frenando. Ahora comprobamos, efectivamente, antes vimos que no hubieran luces de puertas encendidas, ahora lo comprobamos. Activamos el test para verificar que efectivamente no hay ninguna puerta abierta y que no vamos a tener luego presión... Ay, presión, perdón, he leído hidráulicos... problemas con la presurización de la cabina. Vale, ahora llega el momento de encender todas las bombas. Si recordáis, antes habíamos encendido solamente las bombas principales, ahora también encendemos las de espera, las de stand-by, las auxiliares, y dejamos todas las bombas ya activas. Vale, el siguiente paso es en los hidráulicos. Comprobamos que todo sigue correcto, que tenemos los niveles de... estos son los litros que tenemos, la cantidad de líquido que está en el arco verde, y comprobamos que está también en la zona verde de la presión. Aprovecho ya para decir que el circuito amarillo, además de, no sé si lo dije antes, además de emergencia, de utilizarse en caso de un fallo en los circuitos principales, también se utiliza para el tren de aterrizaje. Por eso, como ahora mismo lo tenemos en tierra y está desplegado, el circuito amarillo tiene presión. Cuando luego despeguemos y subamos el tren, veremos que el circuito amarillo dejará de tener presión. Comprobamos que todo está correcto. Bien, y ahora tenemos que cambiar un valor del panel AC, no, yo creo que era el panel DC. Yo creo que esto está mal, es el panel DC. Tenemos que activar un sistema para que en caso de que perdiéramos electricidad, por cualquier motivo, en caso de que perdiéramos electricidad, que se generara la electricidad de forma automática. Como hasta la fecha no estaban los motores en marcha, no teníamos una corriente, digamos, normal, la teníamos en auto, pero ahora ya tenemos el ground bypass, nos olvidamos del control de tierra y este será el modo en el que lo vamos a hacer durante el vuelo. Luego, cuando aterricemos, habrá que devolverlo de nuevo. Antes de apagar motores tendremos que volver a colocarlo en auto. Vale, comprobamos que ya no tenemos ningún equipo de tierra cerca, con lo cual ya es seguro, y pues empezamos la rodadura. Entonces, para la checklist lo que hacemos es bajar la nariz y el morro a 5 grados. Las operaciones no se pueden hacer directas en vuelo, podemos bajar directamente porque tiene dos posiciones. Primero bajamos la pantalla y después bajamos el morro. En tierra lo podemos hacer, pero no podríamos hacerlo directamente en vuelo. Entonces yo tengo como costumbre, pues tengo esa costumbre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues primero le doy a bajar el visor y mientras, para no estar sin hacer nada y aprovechar el tiempo, lo que hago es compruebo los controles de vuelo. Entonces, mientras baja, bueno, ahora porque estoy hablando mucho, lo que hago es voy rotando los controles de vuelo y compruebo que después que llega al máximo y que luego vuelven a su sitio. Entonces levanto, bajo, lo compruebo y luego debería volver al punto neutro. Pero bueno, el punto neutro no. Recordad que hemos puesto menos 1,5 de trim, por eso se queda un poquito más abajo. Y lo mismo con el timón. Comprobamos que funciona y que, bueno, pues eso, que todo funciona como correcto. Ya ha bajado el visor a 0 grados, pero está abajo. Le vuelvo a dar para que baje a 5 grados hacia abajo. Bueno, comprobamos que efectivamente esto es así. ¿Vale? Aquí tenéis este indicador, aunque no se ve muy bien, lo tenemos en down. Cuando está en movimiento, veis que tenéis este selector de aquí. Este selector de aquí, veis que está en intercambio. Y ahora ya, cuando ya está realmente abajo, ya aquí podemos leer el 5 grados. Vale, comprobamos que los instrumentos de vuelo, que no tienen ningún tipo de banderas, de marcas, y que tenemos las luces apagadas. Si recordáis, antes hicimos aquí una prueba para que vierais cómo se encendían las luces. Comprobamos que todo es correcto, que está el canal azul, que los mandos, los controles, están en su posición, tal y como se espera de ellos, y que está todo correcto. Vale, encendemos ya las luces de taxi. Las luces de taxi, tenemos el Concorde, siempre tiene que encender las de giro, que las de giro, digamos, están en el fuselaje, que están aquí en el lateral. Con lo cual esas no interfieren para nada, en cuanto a nivel aerodinámico, no tienen ningún tipo de influencia. Sin embargo, si sacamos las luces de taxi normal, estas luces se despliegan de aquí. Ay, perdón, no le he dado. Vale, como veis, van bajando, van bajando. Estas luces provocan turbulencias aerodinámicas, con lo cual para el despegue hay que desactivarlas. Las luces de aterrizaje normal también, pero menos. Estas provocan menos problemas que en el despegue. Durante el día, normalmente, no era necesario utilizarlas, pero una de las características, sobre todo yo que vuelo online, es que prácticamente vuelo a cualquier hora del día, y no siempre vuelo con la hora real. Entonces, en ocasiones, en zonas que yo sé que de noche estoy volando del día, con lo cual, si hay otros pilotos para asegurarme la visibilidad, independientemente de la hora, pues yo tengo la costumbre de encenderlas siempre, aunque no las necesite. Vale, ahora sería cuando tendríamos que comprobar el centro de gravedad. Tendríamos que comprobarlo cómo ha ido todo. Entonces, aquí comprobamos si el tanque 11 tiene más de lo necesario, o si tiene menos de lo necesario. Aquí es cuando tendríamos que hacer, lo que yo comentaba antes, la transferencia de combustible. Bueno, hoy, como estoy tardando un disparate en hacer el taxi, pues veis que ya, como ha gastado combustible, veis que ahora se me ha movido un poquito el centro de gravedad, ya no está en 53, sino que está en 59,2. Bueno, pues vale, normalmente no lo haría, pero lo hacemos muy rápido. Abro la entrada de combustible, activo estas bombas, le transfiero un poquito de combustible aquí atrás, aunque no es tan preciso, o sea, no tenemos que despegar exactamente con 53, con 0, si se nos va una décima arriba, una décima abajo, no hay ningún problema. Simplemente aprovecho para explicaros lo de la transferencia de combustible. Así que bueno, ya lo tenemos en 53, con 0, vuelvo al auto, vuelvo al auto, vale, y continuamos. Vale, que no me pase nada, vale, de acuerdo. Vale, comprobamos ahora que el modo del motor está en modo de despegue, el rating, comprobamos que está en takeoff, que efectivamente está en takeoff. Ahora sí ponemos el auto ignition en off, recordáis que siempre habíamos hecho varias comprobaciones para que estuviera en off, ya lo pasamos a on porque ya tenemos los motores en marcha. Comprobamos que el throttle master está en set, y además ahora hay que hacer otra comprobación, porque lo que tenemos que hacer ahora es comprobar que los dos canales están funcionando correctamente, perdonadme, que los dos canales están funcionando correctamente. Entonces ahora pasamos a all turn, y nos fijamos en que no haya ninguna variación en el N2 o el N1, es decir, que los motores siguen girando exactamente igual que en el canal principal. Y una vez que lo hemos comprobado, lo volvemos a dejar en main, en principal. Nos vamos al drain mask heater, los encendemos ya, lo del, ya lo diré, lo del drenaje del agua, ya os dije que yo lo hago, como funciona podemos ponerlo arriba o abajo, da exactamente lo mismo, yo pues lo suelo hacer día par, día impar, estamos en impar, pues me voy para arriba. Vale, drenaje del engine flight rating, nos aseguramos de que esté en climb, en ascenso, en este otro, tenemos dos engine flight rating, tenemos este de aquí abajo para el despegue o vuelo, y este de aquí para ascenso y crucero, nos aseguramos de que está en ascenso. Activamos ya los calentadores de presión estática, después los ADS y standby los ponemos en TT inhibit, y el standby lo ponemos en on. Entonces el de espera lo encendemos, pero los otros no lo encendemos, sino que lo ponemos en forma inhibida, hasta que no despeguemos no los encenderemos. Ahora, si recordáis, las tomas de aire, las intakes, las dejamos en modo manual, vale, pues ahora ya toca volver a dejarlas, en modo automático, le damos con el botón izquierdo para bajarlas, y el botón derecho para bajar la protección, izquierdo-derecho, izquierdo-derecho, izquierdo-derecho. Volvemos a comprobar rápidamente que todo está correcto, que no hay luces encendidas, que las entradas de aire están en cero grados, en fin, que todo está como se espera. El engine control schedule, de nuevo volvemos otra vez a verificar, que lo tenemos en flyover, que es como corresponde, y ahora, si recordáis, dijimos que el motor número 4 había que limitarlo, por el tema de los vórtices, hasta los 60 nudos nos va a generar limitaciones, vibraciones, por eso, hasta los 60 nudos, lo vamos a limitar a un 88% de potencia. Vale, nos comprobamos que la protección de baja presión de combustible del motor esté activa, que lo estaba antes, que lo habíamos comprobado, comprobamos que nos indica cuánto combustible hemos gastado, fijaos lo que lleva gastado todavía, y no hemos rodado, estamos parados, 350 kilos, 460 kilos, 470 y 300, si sumamos, ya nos da casi 2 toneladas, o una tonelada 300, perdón, nos daría, pues si estos son prácticamente 500, 1600, 1700 kilos, ¿no? No, perdón, serían 500, 500, sí, sí, 1000, serían 1600 kilos aproximadamente, y todavía no hemos rodado, ¿eh? Vale, comprobamos que todas las bombas de combustible están activas, que sí, que ya las activamos, nos comprobamos que las, que las válvulas de, de, para cruzar el combustible, que están todas cerradas, efectivamente, esas ya digo, normalmente nunca se tocan, salvo caso de emergencia, y ahora es cuando empezamos la rodadura, ¿vale? Y aquí es cuando digo que yo hago algunas comprobaciones, esto lo que pasa es que está, esto está mal, porque lo cambié en la lista simplificada, y aquí todavía no, esto lo pongo después, vale, el problema que tienes aquí, es que ahora tendríamos que comprobar, que la luz, el ABS, porque el R, realmente, el anti-skid, no es otra cosa que un ABS, comprobamos que las luces, deben estar apagadas, incluso cuando estamos rodando, una vez que vamos a 10 nudos, tenemos que comprobar que están apagadas, y además se hace una pequeña comprobación, se hace una pequeña frenada, para comprobar que, que no se encienden, con una pequeña frenada, si frenamos fuerte, sí, esto hay que hacerlo en rodadura, pero claro, como ahora viene una comprobación de combustible, como digo, no puedo estar mirando el panel de combustible, y rodando, por eso esto luego lo moví abajo, pero aquí se me ha olvidado, lo tengo que mover, vale, volvemos otra vez a comprobar, cuál es la cantidad del, del combustible, si está todo correcto, bla, 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 bien, ya hemos comprobado, el contenido de los tanques, y ahora ya activamos, las transferencias, de los tanques principales, voy a hacer una pequeña pausa aquí, si recordáis, teníamos dos tipos de tanque, teníamos dos tipos de tanque, los tanques del motor, que son del 1 al 4, que le están alimentando directamente al motor, y luego teníamos otros tanques de rellenado, que eran el 5 y el 7, que son los principales, además si antes recordáis, os comenté, que cuando transfiero del 9 al 10 al 11, y llego a la cantidad, del máxima del 11, que si veis son 10.520, una vez que llego a 10.520, automáticamente, el sistema continúa transfiriendo combustible, al 5 y al 7, pero ahora mismo, esa transferencia del 5 y del 7, a los motores 1, 2, 3 y 4, no está activa, entonces ahora mismo, los motores, están gastando del combustible, de los tanques 1, 2, 3 y 4, pero no estamos rellenando estos tanques, por eso se ha encendido la luz de Underfull, Underfull es que están por debajo, de la cantidad estipulada, que tienen para estar llenos, como hemos estado, pues ya hemos visto, que hemos gastado casi dos toneladas, de combustible, hemos tirado, esas dos toneladas, se han gastado de los tanques del motor, entonces ahora llega el momento, de alimentar a esos motores, el orden es primero, si tenemos combustible, en los tanques 5 y 7, que no siempre, encendemos primero, las bombas de los tanques 5 y 7, las dos bombas, porque ya hay dos bombas por tanque, las bombas 1 y 2, del tanque 5, y la bomba 1 y 2, del tanque 7, y entonces ahora empezaremos a rellenar, esos motores, esos tanques desde aquí, vale, pues entonces quitamos la pausa, y activamos las bombas principales, de los tanques principales de rellenado, vale, continuamos, vale, el DIR, si recordáis, era un, cuando nos vamos ascendiendo, al ascender, la presión del aire, se va modificando, y eso puede provocar, que hayan, pues, burbujas en el combustible, y provoca problemas, entonces tenemos que hacer un sistema, para eliminar, las burbujas de aire, de los tanques, que se llama DIR, y entonces ahora tenemos que activarlo, lo activamos en el tanque número 10, que está aquí, esta bomba se activa, siempre y cuando el combustible, no esté en flujo, no se esté moviendo, cuando el combustible se mueve, no hace falta, por eso el tanque 9, no tiene bomba de DIR, porque, prácticamente desde el principio del vuelo, vamos a empezar a transferir, a mover este combustible, al tanque 10, entonces por ese motivo, lo mismo, y el tanque 10, prácticamente desde el principio, le vamos a mover combustible, con lo cual la bomba DIR 10, no va a estar activa, tampoco mucho tiempo, activamos las bombas 5A y 7A, exactamente lo mismo, para evitar problemas, por un exceso de presión, perdón, veis, esto se me quedó de ayer, que no lo he cambiado, si recordáis, ayer se me quedó la bomba abierta, y hoy no la he cerrado, había empezado a hacer la transferencia, vale, nos aseguramos, de que lo que acabo de hacer, de que el mando, de transferencia, esté shut, esté cerrado, activamos, ojo, solamente la bomba derecha, de los tanques 6 y 8, al ON, para hacer el proceso, del DIR, solamente activamos, la bomba derecha, pero no la izquierda, esta bomba derecha, va a ser la que nos va a provocar, el DIR, vale, mientras esté la bomba, estos tanques, estas bombas, estén encendidas, no va a cambiar, problema, vale, voy a hacer otra pausa, no sabía cuando lo iba a explicar, pero sabía que entonces después, lo tenía que explicar, pues aprovecho, y lo digo ya, bien, si te dais cuenta, hay una cosa que jode bastante, a la hora de calcular, el combustible que tenemos, hay una cosa que jode bastante, y es que, primero, la capacidad de los tanques, no es la misma, cambia en cuanto al tanque, y, bueno, y tampoco se rellenan igual, me explico, si recordáis, los tanques 5 y 7, se usan de forma paralela, bueno, aprovecho también para decir, que ya lo habréis dado cuenta, que la ubicación, de los controles, de los indicadores, de los tanques, no se corresponde con la realidad, vale, el 9 y el 10 y el 11, sí, ahí están en su sitio, de acuerdo, pero el 5A y el 7A, realmente están en la cola, están atrás, sin embargo, aquí están adelante, con lo cual nos olvidamos de ellos, el 5 y el 7, que aquí están juntos, que parecería que están paralelos, realmente no lo están, porque el 5 está aquí, y el 7 está más atrasado, y además, para hacer las cosas más complicadas, la capacidad del 5 es de 7.270 kilos, pero la capacidad del 7 es de 7.400 kilos, aún así, el diseño del Concorde, permite que cuando yo gasto combustible, por forma pareja, del 5 y del 7, se mantenga el centro de gravedad, ya digo que esto puede parecer extraño, pero en la práctica funciona, con el tanque 6 y 8, es lo mismo, pero todavía peor, porque en el tanque 8, tenemos 12.900 kilos, casi 13.000 kilos, pero en el 6, tenemos 11.700, tenemos una diferencia, muy notable, tenemos una diferencia, de 1.300 kilos, prácticamente, entre un tanque y otro, claro, ¿qué es lo que sucede ahora? pues mirad lo que sucede, mientras que el tanque 7, me quedan solamente 120 kilos, se va a gastar enseguida, mientras que el tanque número 5, me quedan todavía 1.400 kilos, si hacemos la suma, no la he hecho, pero ahora mismo, en realidad, deberíamos tener, aproximadamente, el mismo peso, en el lado izquierdo, que en el lado derecho, porque claro, si aquí tenemos 13.000, tenemos 13.000 más 100, 13.900, vamos a resumir en 13.000 kilos, y aquí sin embargo, tenemos, pues si sumamos, serían 11.000, y uno serían 12.000, y cuatro, 13.000, si veis este equilibrado, tenemos la misma cantidad de peso, pero claro, ¿qué va a pasar? que este tanque, se va a gastar enseguida, prácticamente, nos vamos a quedar sin combustible, ya en cuanto empiece a rodar, se va a quedar sin combustible, con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a desequilibrarlo todo, porque al quedarse, esta bomba sin combustible, entonces, esta bomba derecha, que es la del Dier, le va a mandar combustible, porque esto no lo he dicho, esta bomba izquierda, le manda combustible, al motor que tengamos, aquí a la izquierda, en este caso el 3, la bomba derecha, le va a mandar combustible, al 4, y aquí igual, la bomba, esta bomba izquierda, del 8, le manda combustible, al 3, y esta bomba, le manda al 4, vale, a ver si soy capaz, de explicar el lío, si yo ahora mismo, me quedo aquí, sin combustible, como he activado, el Dier, en el tanque, número, en la bomba derecha, entonces, este tanque, le va a empezar a mandar, combustible al 4, pero sin embargo, el 3, no va a tener nadie, que le mande combustible, y va a empezar a gastar combustible, bueno, que empezamos con los líos, entonces, ahora mismo, en este caso, en vista de, de que aquí tenemos, muy poco combustible, pues lo que voy a hacer, lo que voy a hacer en este caso, es voy a desactivar esta bomba, y lo que voy a hacer, es activar esta otra bomba, y dejar que tire de aquí, y luego ya, cuando estemos en vuelo, más tranquilo, pues entonces ya, activaré esta bomba, para vaciar el tanque, bueno, tampoco realmente, hace falta que vacíe el tanque, porque luego, luego, como cuando diga, cuando llene el 11, con la transferencia, del 9 y el 10, todo lo que es sobre de aquí, se irá aquí, y en fin, la cantidad de peso, lo importante, es que el peso, de un lado y el otro, sea el mismo, entonces, como digo, simplemente ahora, voy a vaciar, perdón, voy a desactivar esta bomba, y voy a activar, la del tanque número 8, y ya está, iba a decir otra cosa más también, vale, lo de que el peso, es, no es parejo, pero ya digo, se mantiene el equilibrio, y además, como digo, en vuelos no tan largos, o sin tanto combustible, por ejemplo, si recordáis, en este vuelo, he cargado mucho combustible adicional, he cargado, 9 toneladas extra, más la una de taxi, si no hubiera cargado todo ese extra, seguramente, no habría combustible, en los tanques 5 y 7, y en ese caso, la bomba principal, que tendríamos que haber activado, sería la, solamente la de los tanques 6 y 8, no solamente la de la derecha, del Dier, sino las dos bombas, que serían entonces, las bombas principales, vale, pues continuamos, a ver, quito la pausa ya, bueno, antes de quitar la pausa, vamos a leer lo que toca, bien, aquí es cuando, nos tenemos que asegurar, el, esta, esta botoncito, que os dije antes, que en algunos despegues, muy, 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 muy pesados, teníamos un, un botoncito aquí, protegido, que indica, si vamos al 53, o al 54%, comprobamos que esté, en su posición correcta, que en este caso, es un despegue normal, y además, tenemos siempre que comprobar, que la luz, del Master Warning System, del MAC, Center of Gravity, esté en off, esta luz, tiene que estar siempre apagada, si está encendida, esta luz la tenemos en dos sitios, la tenemos aquí, y en el panel del ingeniero de vuelo, bueno, se encendería aquí, aquí, creo que no hay otra, se enciende aquí, en el panel del ingeniero de vuelo, se enciende aquí, en el panel principal, se enciende aquí, si se enciende esa luz, es que no hemos hecho bien, el, el, el centro de gravedad, vale, ahora viene otro, otro, otra opción, que también tenemos que hacer ya, bueno, esta es optativa realmente, en los pasajeros, tenían en la parte trasera, en la cockpit camping display, tenían aquí un panel, en el que les ofrece diversa información, vale, a día de hoy sería súper cutre, pero estamos hablando que en los 70, tener un avión que te indique la altitud, temperatura, velocidad, todo eso, pues era la, era la caña, era la leche, y entonces tenemos que indicarle la distancia, tenemos que indicarle la distancia, de nuestra ruta de hoy, por defecto, está apagado, y aparece con 2000 millas, pues para eso consultamos nuestro plan de vuelo, vemos que eran en 1983, de nuevo tenemos que redondear, nos quitamos el último dígito, 198, bueno, pues entonces tenemos que mover muy poco, con el botón izquierdo bajamos, con el botón derecho subimos, vale, pero estos son 198 millas náuticas, pero la gente normal, un pasajero normal, no tiene ni idea de cuántas son millas náuticas, entonces lo que hacemos es, le damos al botón derecho, para que baje, y encender el sistema, y además convertirlo, a millas terrestres, millas estatutarias, como veis nos indica la altitud, 5400 pies, lógicamente redondeada, este panel sí que redondea, y la velocidad, igual que comenté antes, que la temperatura, aquí sí que es bastante fiable, nunca encuentro diferencias, hay mucha diferencia, con la velocidad MAC, la velocidad MAC, hace un redondeo muy grande, no me acuerdo cuánto, pero esta sea en MAC 190 y pico, ya te está diciendo que es MAC 2.0, vale, vale, pues ya hemos encendido eso, y aprovechando este panel, también revisamos ahora, que comenté, que se decía luego dos veces, comprobamos que los trims, que el trim está, está correcto, vale, nos aseguramos de que el freno, ya no está en freno de, se supone que ya digo, que todo esto se hace en rodadura, comprobamos que el freno, ya no está en la posición de aparcamiento, sino que está en la posición normal, en Fly Simulator, o en Prepar, esto simplemente, apretando los frenos, pulsándolo, se quita, no hace falta que hagamos, que movamos la palanca de forma manual, vale, pues ya podemos hacer la rodadura, vale, ahora nos faltaría por hacer el último test, que se nos quedó pendiente, que comenté antes, que sería el anti-skid, comprobar que las luces del anti-bloqueo, del ABS, que no se enciendan, vale, si comprobamos la, bueno, por hacerlo muy rápido, pero la rodadura, pues no tiene gran misterio hoy, evidentemente, simplemente nos vamos de aquí de la terminal, salimos por Juliet, nos iríamos por, supongo que esto es golf, golf, kilo, y nos vamos a la cabecera de la pista, vale, pues entonces, salgo un momento para orientarme, aquí tendríamos, esta sería hotel, pues nos vamos a la siguiente, y ya por la siguiente, salimos a la pista, vale, una cosa muy especial del Concorde, es que tenemos que tener en cuenta, que, que las ruedas, la rueda principal, el tren delantero, está muy, muy, muy atrás, comparado con donde tenemos nosotros la visión, y eso nos va a obligar a que hagamos los giros, a que lo hagamos con, con mucho retraso, es decir, tenemos que empezar a hacer el giro, mucho, muy por delante de la, de la, de la línea, en algunos aeropuertos, pues es, es bastante más complicado, entonces, tenemos que ir orientándonos, y, pues, ya digo que tiene su, tiene su aquel, otra cuestión, es que recordemos, que, hay que intentar frenar, lo menos posible, para intentar evitar, el calentamiento de los discos, porque, los discos de carbono, se calientan mucho, son muy eficaces, pero se calientan mucho, y en caso de exceso de temperatura, no podríamos hacer el, el despegue, entonces, pues conviene, ser cuidadosos con ellos, e intentar, pues, hacer un poco de, de previsión, hacer un poco de previsión con ellos, y no, y no abusarlos, por eso, ese es el motivo, por el que encendimos el, encendimos los ventiladores, para, eh, asegurar de que, aunque tengamos que utilizarlos un poquito, durante, durante la rodadura, pues, que lleguen, lleguen en buenas condiciones, vale, ahora, por ejemplo, que tenemos esta pequeña recta, o aseguramos de no subir mucho de velocidad, 20 nudos, vale, entonces, ahora comprobamos que están apagadas, y si frenamos un poquito, como veis, tengo presión de frenos, pero no se encienden, si freno fuerte, sí que se enciende el, el anti-skid, el, el ABS, vamos, vale, ya estamos en kilo, vale, pues bueno, por no hacerlo muy pesado, de hecho, ya voy a terminar aquí el vídeo, entonces, pues nada, quien quiera, que lo acorte ya, pero ya la siguiente, me he pasado de velocidad, aquí tengo que frenar, ya el siguiente vídeo, ya haremos todo el protocolo de, de despegue, de despegue,